Hola amigos, hoy vamos a preparar una deliciosa y nutritiva sopa o locro de habas. Miren, está muy cremosita, es súper sencilla de preparar, es económica y a todos en casa les encantará. Bueno amigos, sin más, los invito a que se queden viendo este video que está riquísimo y yo lo estoy terminando. Empecemos amigos. Vamos a necesitar dos tazas de estas habas o cualquier otro tipo de habas pero que sean tiernas, pueden ser frejoles también, dos tazas de habas, cilantro u oreganito, una libra de papa chola o papa para sopa, esta papa es una papa arenosa. La mitad de esta papa la vamos a cortar en cubos pequeños y la mitad en cubos medianos para que nos dé el espesor a esta sopa. Opcionalmente vamos a usar un choclo, pero un choclo tierno de estos que yo siempre utilizo, miren, que no demora más de 8 minutos, una cucharada de mantequilla, solo un poquito de achote, sal, una taza de leche, queso fresco a gusto y voy a combinar entre la cebollita verde y la cebollita blanca o de rama, también puedo usar la cebolla perla. Bueno, entonces primero vamos a cortar las papas en cubos, las pelamos y las cortamos en cubos y hacemos un sofrito con la cebollita. Tenemos las papas cortadas, miren, estas, la mitad en cuadros grandes y la otra mitad en cuadros pequeñitos, así. Ahora tenemos picada la cebolla, las dos cebollitas, le pondremos solo un poquito de achote, miren que tengo solo unas gotitas porque está bien rojo. Aquí ponemos la mantequilla, sofreímos solo un par de minutos porque esto se quema pronto. Le pondremos también un poquito, solo un poquito de sal. Ahora acá, miren, las habas tiernas, estas habas están repeladas, o sea, le he quitado la cascarita que viene ahí, si ven, si notan. Entonces ellas van a estar aproximadamente entre 20 o 25 minutos. Vamos a cocinar primero las habas con el choclo y las papas se las pondremos a mitad de tiempo. Aquí añadimos primero el choclo desgranado. No voy a usar mucho, solo una taza de choclo, porque aquí lo que más debe de verse son las habas, no el choclo. También usted puede poner zanahoria, col o dejar solo papa con habas. Pondremos las habas, miren las dos tazas de habas, que están limpias. Mezclamos y tenga listo un poco de agua caliente. Aquí vamos a agregar agua caliente, aproximadamente un litro. Y dejaremos que las habas se cocinen por reloj 15 minutos. En 15 minutos no van a estar, pero ahí vamos a agregar las papas. El tiempo lo tenemos que contar desde el momento que empiecen a hervir. Luego de 15 minutos, a fuego medio, noten como las habas siguen enteras y unas, las que estaban partidas, bueno, ya están espesando la sopa. Ahora aquí vamos a poner primero la taza o el vaso de leche y pondremos las papas. Yo tenía las papas en agua para que no se oxidaran y miren, las vamos a poner acá. Ahora vamos a dejar, estas papas van a estar exactamente en 8 minutos. Las grandes se van a mantener así enteras y las pequeñitas le van a dar el espesor a la sopa. Si se le espesa mucho, tenga un poquito de agua caliente y compruebe el punto de la sal porque de aquí ya no demora mucho. Desde que empieza a hervir, contemos 8 minutos. Miren amigos, luego de 8 minutos, las papas grandes están enteritas, pero la sopa está súper que espesa, noten. Y las habas, unas están enteras como estas y otras ya se han partido. Bueno, aquí compruebe el punto de la sal y terminaremos poniendo el queso, el cilantro y apagamos de inmediato para que no se nos corte la leche. Y apagamos y así nuestra sopa o nuestro locro, miren, ha estado en 30 minutos, así, demorándonos en 30 minutos. Qué delicioso que está esto amigos. Vamos a servir nuestra sopa. Y nuestra sopa o nuestro locro de habas ha estado en menos de 30 minutos. Amigos, miren lo bonita que queda con ese colorcito así bonito. Revisemos el espesor. Miren. Esto huele súper que rico amigos, súper que rico. Bueno, sin más yo me despido. Espero que les haya gustado este video amigos. Y si les gustó, por favor compartan mi contenido. Bye bye amigos. Qué delicia. Miren. Gracias por ver el video.